Haga el baño, a ver Si vos como el de Vindú, el centro no se le pica Nadie ha dicho lo contrario, que ha cabezado la lista Aquí ha venido Luis Mario, para vernos repentistas Ahora sí, señoras y señores, ya están en tarima Jaime Amaya de Villanueva, Julio César Gil de Bogotá Inicia con el tema libre, Jaime Amaya responde Julio César Gil de Bogotá Tres versos cada uno El niño de Bogotá, sigo en este verso blanco El niño de Bogotá, sigo en este verso blanco Me tocó con un cachaco y ya lo voy a arreglar Me tocó con un cachaco y ya lo voy a arreglar Y ya lo voy a arreglar Al un verso distinguido En la prueba de sonido Hasta el eco irregular En la prueba de sonido Hasta el eco irregular En la prueba de sonido Y que me fue regular Pero verseando contigo Yo te voy a eliminar Pero verseando contigo Yo te voy a eliminar Porque ahorita el bogotano va a ganar en Villanueva Porque ahorita el bogotano va a ganar en Villanueva Soy un hombre de respeto Oye, ¿qué es lo que te digo? Soy un hombre de respeto Oye, ¿qué es lo que te digo? Pa' ver un cachaco de esto A querer jugar conmigo Pa' ver un cachaco de esto A querer jugar conmigo A querer jugar conmigo Jaime Amaya Julio César Gil A continuación Dos con dos Inicia Julio Contesta a Jaime Tú eres la sombra perdida De todos los festivales De todos los festivales Y en todos los festivales Yo soy quien te da tu trilla Y en todos los festivales Yo soy quien te da tu trilla Villanueva, Villanueva Con su cuna de acordeón Villanueva, Villanueva Con su cuna de acordeón No me pasaste la prueba Yo te di una lección No me pasaste la prueba Yo te di una lección Escolástico Romero Para mí eso es un orgullo Escolástico Romero Para mí eso es un orgullo En mi pueblo como el tuyo Es la dinastía que quiero En mi pueblo como el tuyo Y es la dinastía que quiero Tenemos el cerro pintado Lo mejor de la Guajira Tenemos el cerro pintado Lo mejor de la Guajira Y mi mente aquí se inspira Mientras te dejo rodar Y mi mente aquí se inspira Mientras te dejo rodar En la ceiba Villanueva Está lo mejor del mundo Está lo mejor del mundo En este verso profundo Yo soy tu y paso la prueba Y en este verso profundo Yo soy tu y paso la prueba Viva el cuna de acordeón El festival de mi pueblo Viva el cuna de acordeón El festival de mi pueblo Y mi triunfo lo celebro Está lo mejor del mundo Y mi triunfo lo celebro Está lo mejor del mundo Ok Jaime Amaya de Villanueva Julio César Mil de Bogotá A continuación Bien forzado Bien forzado Señoras y señores Por nuestro cerro pintado Yo les canto con orgullo Por nuestro cerro pintado Yo les canto con orgullo Y hoy te voy a coger de burro Pa' que me lleven montao Y hoy te voy a coger de burro Pa' que me lleven montao Por nuestro cerro pintado Mucho mejor de acobar Por nuestro cerro pintado Debemos de trabajar El calor se ha superado Debemos reforestar El calor que ha superado Debemos reforestar Por nuestro cerro pintado Cantó en el verso de nido Por nuestro cerro pintado Cantó en el verso de nido Hay pila campesino Porque está desforestado Contra pila campesino Porque está desforestado Por nuestro cerro pintado No llegamos de emoción Y en el verso de nido Y en el verso de nido Voy a hacer de una canción Y en el caso improvisado Voy a hacer de una canción Por nuestro cerro pintado Por nuestro cerro pintado Les canto de bañanita Por nuestro cerro pintado Les canto de bañanita Hoy las nubes están bajitas Y me lo tienen tapao Hoy las nubes están bajitas Y me lo tienen tapao Por nuestro cerro pintado Que es lo mejor del momento Y ahorita está demostrado Que hay que hacer de un monumento Y ahorita está demostrado Que hay que hacer de un monumento Ok Estamos señoras y señores En el concurso En la segunda ronda De minería profesional Prevención Para Julio Gutiérrez Vega Del operado A continuación décima Dos décimas Inicia Julio Contesta Jaime Amaya De Villanueva Voy a hacer de una canción De cerro pintado De espectrista Caribe de idioma Con una repercusión Voy a darme una lección Mi talento no me vaya Pa' que no sea tan canalla Yo lo vine a limitar Y lo voy a demostrar En frente de Jaime Amaya Y lo voy a demostrar En frente de Jaime Amaya En frente de esta banaya En esta venta Jaime Amaya Pues yo te voy a decir Y te voy a referir En esta hermosa banaya Que yo no soy un canalla En este universo bonito Porque vengo y yo te explico Y te voy a recalcar Porque me voy a cantar A este público bonito A este público bonito En el cuna de acordeones Yo le traje mis canciones Con un léxico infinito Que se me sube exquisito A la hora de improvisar Y al momento de cantar Aquí le estoy demostrando Que a ti yo te voy ganando Pa' que aprendas a respetar Que a ti yo te voy ganando Pa' que aprendas a respetar Pa' que aprendas a respetar Pa' que aprendas a respetar Te lo dices de cantante Mira que yo voy pa'lante Pa' llegar a la final Y te voy a recordar Oye, te lo que te digo En este universo te explico Y te voy a recordar Si llegas a atravesar Vengo y lloro contigo Que te llegas a atravesar Vengo y lloro contigo Ok Y así culminan su presentación Ante el público Y el jurado calificador Jaime Abaya De Villanueva Y Julio César Gil de Valdonar Le hacemos el primer llamado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!